Gana posiciones Reinaliza, tres cuartos de cuerpo está colocada por dentro Rifa Últimos 550 para el disco Anelada, GG, el pescuezo de ventaja sobre Reinaliza A tres cuartos de cuerpo por dentro Nochuma, medio cuerpo por fuera Gana posiciones la competidora Rifa y las competidoras de la sexta Vuelcan el codo, comienzan a hacer su ingreso a la recta final 350 para el disco, alcanza Reinaliza el pescuezo de ventaja sobre Anelada, GG A medio cuerpo sale abierta la competidora Doña Quela, faltando 250 por el centro de la cancha Doña Quela, el pescuezo de ventaja sobre Reinaliza, más abierta sale Sopracontrariar Que alcanza en el medio, se viene la competidora Anelada, GG, 150 Ahora Sopracontrariar pone un cuerpo y tres cuartos de ventaja sobre la competidora Doña Quela, 50 para el disco, se va a imponer Sopracontrariar, cruzado disco Sopracontrariar fue la triunfadora, vino en puestos lejanos y en larga atropellada Vino, se hizo suyo esta competencia, como dije, reservada a perdedores Una hija de Carrington, hija riqueza, de las Los Apamates Dirigida por Mario González, en doblete, sigue en alza Chiquilín Esturri Fifi, en la cual varios son los socios que disfrutaron